Bueno tenemos al frente de la cámara ahí a Chepito, a Dianita y a la mamá de José o Chepe como le queramos llamar ahí. Estamos aquí ya a unos escasos minutos ya para que la boda se realice. Esperamos ahí que no haya ningún inconveniente. Mucho menos que salga otro dueño Chepito. ¿Y cómo se siente la niña de Jesús ante tal acontecimiento? Pues me siento alegre y un poco nerviosa porque esto es algo que le causa emoción a uno porque estos son unos momentos bien bonitos. Bonitos y que es de alegrarse y disfrutarlo porque solo son una vez. Una vez. Oiga los consejos que le está dando Rene. ¿Crees que los consejos más bonitos son? Yo me siento muy contenta y agradecida con Dios porque es el Señor el que ha permitido que mis hijos lleguen a dar este paso. Es el Señor y aquellos montones de amigos que los ven y que los apoyan. Así es. Pues yo este de mi parte me siento muy pero muy agradecida con todos, con todos esos amigos que pues les han brindado el apoyo a ellos. Porque yo digo son mis hijos porque ya cuando ellos pues llegan, ya llegan a dar este paso ya, ya ella ya pertenece a ser. Y falta el otro va porque el otro es el más especial. Es el sello. Sí, pero primero Dios, primeramente Dios y María Santísima que también se va a ser también primeramente Dios. Y pues yo me siento contenta y agradecida. Además de. Con todos ustedes. Bueno gracias. Además de los tecitos ya le dio los consejos. Ah sí. Algunas advertencias allí. También, también. Ya la lleva. Sí, yo le he dicho allí también, allí al jovencito ese. El otro. Yo le he dicho a él que. Yo les he dicho que ya cuando se casen, ya allí verdad. Ya saben va. Ajá. Que es un nudo que se hace y ya va. Ay, yo solo. Ven una sola. Alguien me va a conseguir a la niña Santillo. Quiero que. Si no pues le digo yo. Chepito venga usted este no va. Venga usted vaya a conseguirme a la niña Santillo. Necesito que que venga por aquí. ¿Cómo le digo? Dígale que que venga. Necesitamos unos consejos allí para los. ¿A las niñas le venga? No viene con esa recomendación conmigo aquí. Pues allí estaba en verdad palabras sinceras y de la mamá de Chepito. A ver. ¿Cómo se siente Chepito con todas las advertencias y consejos que le ha dado su mamá? ¿Presionado? 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 No, no, es la verdad. Que a Lías le venga dice. Venga niña Santillo. No, este, niña Santillo que a Lías le venga. No, que Lías la mataba ya madre. No, ponga aquí más adelantito niña Santillo. Es que tenemos ahí a su hija quien está aconsejando a Chepito. Por eso, es que como aquel día nos decía ella que tenía 54 años de haberse juntado con Don Robertillo de casado. Vaya, entonces tiene una bonita experiencia y unos consejos bien fuertes le voy a decir con la parejita que ahorita va contra el matrimonio. Entonces, ya la niña de Jesús... Oiga, que no le pele la parejo del lomo a uno ya. Jajaja 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 O sea que cuando sientan la presioncita tienen que... ¿Cuáles son los consejos que le va a dar? Que se apriete bien la cincha. Sí, claro que sí. Cuando él sienta flojo el cinturón. Ahí está ella. Venga para acá Chepito. Mira. Que no a él le caiga. Eso querida eso tiene. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Sí. Vaya. Cuando hay unos frutos hijitos que ya él se sienta más la carga. Enderezcase. El doble de los que usted tiene la vamos a tener. Enderezcase porque ese es el futuro. Vaya. El doble de los que usted tiene. El doble de los que usted tiene. El doble de los que usted tiene. 24. Ni a Santillo. Primeramente, los consejos que le daría a la Yami, ¿cuáles serían? Los de la muchacha. Sí. ¿Cuáles serían? Miren, los consejos de ella pueden ser portarse bien con el tiempo de comida cuando el hombre venga de trabajar. Si es que va a trabajar. Lleva. 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 Deja la chepita, ya le va a dar su turno. Lleva. Tiene de ponerse buena. Si, él le dejó comer, ella va a estar activa. Hacerle su comida,le las comioxidita. Llegó, comió... Porque si... Hay una buena manja, una cierta... Le voy a decir. Yo nunca la tuve. pero hay mujer que no come almuerzo hasta que el hombre llega de trabajar es bueno eso o no? para comer juntos a veces si, a veces no, pero... siga la niña Santilla y ya entonces come, que ella le ponga y el hombre quiera hablarle duro por lo que no hay entonces ella le va a responder y le va a decir bueno, como va a querer usted que yo le tenga lo que me está pidiendo si usted no me dejó dinero ni me dejó las cosas buena respuesta niña Santilla como ella le va a tener lo que él quiere y si eso no le dejó no se puede no se puede ahora si él se va y le dice y a mí yo quiero que cuando yo venga a almorzar me tenga un pollo dorado mireme a la bolsa, aquí está el piso y me lo va a comprar y me lo hace verdad? claro que él ya lo va a hacer él ya lo va a hacer ahorita se está bolseando pero durante el que uno quiera y si no... ay eso le va a tener y si no lo hace? ya que lo tenga y no lo haga y allí es de ella lo puede pedir uno que espere ella su... algo gradito el hombre con una carita algo venga, algo larvito jajaja algo galana la cara del viejo cara temporal y le va a decir bueno y usted por qué no me hizo este almuerzo que yo quería le va a decir ay yo no quise hacerlo y por qué? si allí ya pueden ir ya algo de mireme coleritas y coleritas como tiene que reaccionar el hombre ahí? allí es para chapito ya ahí tiene que estar chapito con todas maneras no lo hizo, no lo hizo hija ahí a la próxima le vuelve a hacer la misma? ahí a la próxima lo hace vaya le va a decir ella claro este tiene que haber una paz ahí está ahí está si hay un problema siempre tienen que arreglarlo cuál es la clave niña Santillo para llegar a... hasta el... hasta dónde va usted ya? ajá aguantar pero cuál es la clave? usted cree que esta vida de nosotros ha sido una vida solo de color de rosa no nosotros hemos pasado por unas quemas grandes pero con las mismas va uno pasándolas va solucionando y hasta este momento uno tiene que ser conforme a niña Santillo la mujer tiene que ser conforme a niña Santillo? claro que sí claro que sí la conformidad es la... es la clave para... es la clave como va a llegar a esa época a esa meta pero si no tienen conformidad hoy están así de bonitos hay entre un mes viendo a ver si se... se borona el hombre tiene que ser muy trabajador depende si no tiene como... como los fondos para esperar el momento con la muchacha pero si él tiene aunque está en la maca pero como no tiene en la bolsa aunque no trabaja pero si no trabaja es difícil de que lleguen los fondos a la bolsa no hay que ir a pescar con alguien ya bajaron 1.000 bombillas a la vez son 10 y 15 dólares a buena mañana sopor que así es la vida hay que rebuscarse para sobrevivir ya va a ver y no va a hacer fuego no voy a pescar ya la pescó si poquito falta buena pescadita buena sirenita buena raza buena raza buena sirenita todo está bien bonito hasta el momento ni a Santillo ni a Santillo todo está bien bonito hasta el momento si ahorita si cuando pregunto cuando hay hijitos allí es el aire porque hay allí que les aconsejaría ya que les aconsejaría ya cuando vengan los hipotillos o los niños que tienen que hacerles paciencia tienen que tener la paciencia para que estos hijos se vean y crezcan porque si ellos no tienen paciencia nunca lo van a ver nunca lo van a ver no pone no sé que es lo primero que tiene que hacer el hombre ya cuando cuando ella salga digamos embarazada que es lo primero que tiene que hacer él tiene lo primero que tiene que hacer él que si él malgastaba sus horas en cosas que no valen la pena tener que hacer las puñitos y tener las alzadas porque viene quien va a pedir comida viene quien dura viene quien enferma y si no tienen dinero tienen que andar buscándolo en el banco en el banco en el banco en el banco hay buen consejo para Chapito ni a Santillo si eso es todo y la mujer o sea la esposa tiene que ser cuidar su bebé cuidarlo darle que comer a la hora del llanto ver que quiere si es sequía o es hambre allí uno adivinando tiene que darle algo porque si lloran por hambre con darle la comidita el bicho juega vaya si es por sequía lo mismo usted me contaba que tuvo catorce doce doce ya estábamos poniendo dos más doce pero no hay mucha diferencia entre si entre doce y catorce es una buena cantidad si claro todos fueron seguiditos si mire ahí están gracias a dios el señor ni uno me quiso pintar todos los tiene todos que número le toco a la niña de jesús la primera la primera la primera biblia ya es como la número 3 o 4 esta la tocando la guitarra si ella es como la segunda como la número 10 quizá la quinta la cuarta 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 ya tiene varios días también de estar casadita pero mire qué bonito ni a santillos la cadenita que va usted la usted la como digamos la responsable hasta el momento de la familia que tenemos aquí ahorita presente en la cámara y les ha dado un buen ejemplo no sólo a ellos sino que a toda la comunidad de allí va porque él porque los ha criado con pobreza pero hemos salido adelante y nunca soñó mi esposo de decir te voy a dejar sola fíjate yo me voy a ir para los Estados Unidos para mantener a estos cuatro tipos porque aquí no se puede esa es mentira esa es mentira esa es mentira siempre se puede ganando el peso porque antes era peso todavía quizás de esta todavía ganaba el peso mi pobre viejo todavía pero miren los santillos tranquilos en una fiesta de vigilias feliz feliz con mis centavos en la bolsa y comiendo a mis hijos le salió bueno el y mire ahora si no ya con dos hijos mira yo me voy ya no lo alcanzo a mantener mis hijos me voy que pasa en el caso que se le aprobó la la corrella se le aflojó y allí para allá ya no hay que hacer eso es lo que pasa a él nunca se le aflojó porque no la dejó solita dice pero mire de los verdaderos que se llamaban un 10 allí teníamos verdad los consejos de una madre y de una abuela para la parejita que se va a casar pues muy buena la entrevista muy buenos consejos esperamos que los que los agarren al pie de la letra y les deseamos muy buena suerte pasamos a lo siguiente nos vemos en el próximo no se lo pierda que viene lo mejor